Aire, sabor a campo, llenar mi mente de canción Cielo cerca de uno cuando la noche llama al sol Visen con piedra su sabor, dejan que olvides el calor Monotonías de ciudad, tan distantes, tan frustrantes Como sorbos nuevos en esta habitación sin puertas Agua corrida corre en casitas frías como vos Y la arena blanca rompe la brecha verde azul Visen con piedra su sabor, dejan que olvides el calor Monotonías de ciudad, tan distantes, tan frustrantes Como sorbos nuevos en esta habitación sin puertas Visten con piedra su sabor Dejan que olvides el calor Monotonías de ciudad, tan distantes, tan frustrantes Somos sorbos nuevos en esta habitación sin puertas Música 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 Música